¡Hola a todos! ¡Aca en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Juega Monster Hunter Doble Cross. El día de hoy nos cambiamos la armadura, tengo la del lado Chan Lung. Y el Martillo del Ceregios para ir a pelear con dos nuevos enemigos, pero esta vez de rango G2. Pasamos a rango G2, compañeros. Ahí las cosas ya se empiezan a complicar. Vamos a desbloquear las variantes también, vamos a pelear con las primeras variantes en unos capítulos más. El Malfestio y el Chogun Seanatur variantes son de G2, así que vamos a pelear contra ellos. Vamos a pelear primero el G2 con el Volvidon. Ah, el Volvidon que apareció en el Monster Hunter Portable 3. No la tengo hecha esta, así que vamos a aprovechar para desbloquear alguna cosa con algún aldeano. Ahí puedo, dejo la carne para que se haga. Y nos vamos a pelear, compañeros, junto a Masamune y a Trampero. Juntos somos la fuerza asesina que va a destruir todas las bestias del gremio. Así tal cual. Entonces empezamos G2. Estamos en la zona del desierto, no tengo idea de dónde sale este tipo. Si hubiéramos venido como gato, hubiéramos sabido. Voy a ir como a lo típico, a la zona superior del mapa. Aquí a 7. Ahí está. Lo vamos a marcar. Como buenos cazadores que somos. ¿Qué les pareció, chiquillo, la noticia del Monster Hunter Story que llega a Occidente? ¿Se acuerdan que en su momento lo jugamos, pero Capcom empezó a tirar Strike? Y era porque en Japón estaban dando la serie, entonces no querían que hicieran spoiler y todo el asunto. Por si acaso estamos con estilo valiente. Vení para acá, volvido. Oh, pensé que había rodado. Me agarró con la lenta. Vamos, chiquillos, peguen su boomerazo. Oh, alcancé, alcancé. Pensé que me iba a caquear. Oh, super uppercut. Ah, maldita basura chica esta. Toma. Lo difícil es pegarle en la cabeza a este tío. Oh, pensé que había esquivado. Maldición. Me fallé. No alcanzo a llegar, si es por eso, tiene la cabeza muy arriba. Y aquí la esconde, así que... Toma. 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 Oh, chiquillo. Oh, qué mal. Toma. No alcanzo a llegar, maldición. Date vuelta, date vuelta. Vamos, Sefi, vamos, Sefi. Ah, me sacó la carga. Aquí hace el anguetazo circular. No es malo que se demora mucho en pegar ese golpe con el martillo. No tengo un golpe rápido para llenar el estilo valiente. Ah. Lo único bueno es que con el martillo, el ceregio, puedo afilarlo. Vamos, pégale, Sefi. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. ¿A dónde puso la trampa aquí? Vamos a aprovechar de cargar el estilo con esto. Hermoso. Ahora sí, es la oportunidad, chiquillo. Oh, fallé. Fallé de nuevo. No le puedo pegar en la cabeza. Es como si tuviera la cabeza protegida. Y no, quedó el nocaut. Fíjense, le pego en la cabeza, pero no le pego en la cabeza. Es lo más terrible. Toma. En la guata, en la guata. Oh, lo botamos. Esta es nuestra oportunidad, compañero. Toma. Y le pegué a los dos. Toma. Parece que el nocaut no es lo mío. No sé cuánto valor de movimiento tendrá ese ataque, pero debe ser algo. Ahora sí, ahora sí. Oh, no le pegué. Maldición. Me falla el cálculo. Me falla el cálculo. Más encima, se arranca la basura. Pero lo voy a dejar nocaut antes que se muera. Te lo prometo. No se va a morir antes de quedar nocaut. Lo malo es que ya no tengo estilo valiente. Y se me acabó la poción fría. No, creo que nunca tuve poción fría. Oso. No, yo creo que se va a morir. Él me va a bajar nocaut. No sé por qué pienso. Ahí debería haber quedado nocaut. Ah, maldito. No tengo práctica para cargar el estilo valiente. Ahí sí. Ahora sí, va a caer en la trampa aquí. Por favor, queda nocaut. No quedó nocaut. Ahí está. Grande, papá. Toma. Muere en la trampa. Muere, muere, muere. No murió. Maldito. Y le pusieron la otra trampa al tiro. Oh, me caeó y cayó en la trampa. Salió duro este billo. Uy, no me queda vida. Uy, no tengo cómo curarme. Oh, maldito insolente. Oh, maldito. Ya estaba muerto. Qué vergüenza. Más encima que al otro lado del mundo. Se debería haber muerto cuando estaba en la trampa. Eso me pasa por apretado, por no gastar las dos bombas tranquilizantes. Aquí le apuesto que ahora le va a pegar un combo y se va a morir. No, 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 no. Ah, maldito languetazo de circular. Lo odio. Voy a gastar la moción de frío. De pura buena onda que soy. Bueno, parece que no estaba débil o sí. Fue idea mía nomás que estaba débil. Fue mi imaginación. Lo más probable es que no le haya pegado lo suficiente. Ven para acá. Cae en la trampa de... De mi gato asesino. Ahora sí está muerto. Ahora sí, he's dead. Se nota que tienen más vida los de G2. Si está así débil debería arrancarse más lento. Corre más rápido que ellos. Por favor. No. 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 Vení para acá. Armadillo. Les mentiría si les dijera que no he hecho de menos al super pom. Me encanta ese vuelto. ¿Qué anda haciendo el trampero por ahí? Trampero, what are you doing? ¡Ay, tenis! ¡Maldito bicho! ¡Muere! Nos costó más de la cuenta, compañeros. Está más difícil esto. Son más duros los monos de G2. Me falta solo hacerme una armadura para artillero. A ver si puedo jugar con arco o con ballesta. En algún episodio. Eso es lo que quiero. Pero quiero hacerme la armadura de la mantis. Que uno le puede colocar prácticamente cualquier... Cualquier habilidad. Pero hay que tener un buen amuleto. Veamos, veamos. Antiguamente estas armas eran buenas las de parálisis de la gombis. Pero esto ya no. Ahora la del gameplay y otro enemigo, el Najarala. Le han ganado en características. A lo mejor como era una misión de petición de aldeano. A lo mejor era más difícil de lo normal. O no más difícil, sino que tenía más vida el tipo. ¿Y contra qué otro enemigo podríamos ir a pelear esta ocasión? Vamos a guardar los ítems. Le damos peladito que tienes. En G2. Una que no tenga hecha. A ver si puedo desbloquear algo. Tengo un malfestio. Podríamos hacer malfestio. Y así después, en el próximo episodio, peleamos con la variante del malfestio. ¿Qué les parece? El malfestio niebla. No sé si le van a poner niebla, pero... Así se me ocurre que podría ser. Let's go contra el malfestio. Esta misión no la tengo hecha. Así que me va a contar para completar todas las misiones de rango G2. Como les decía, le interesa el Monster Hunter Stories. Es un súper buen juego. Es entretenido. Andar buscando huevos es entretenido. Los gráficos son bonitos. Se queda pegado de repente. No corre muy bien, pero... Es bastante bueno el juego. No sé si Capcom va a permitir el let's play de ese juego acá en América. Va a depender de si sale el anime. Si sale el anime ya se hace un poquito más difícil... Que permitan... Hacer un let's play. Vamos a ver si nos va mejor con este pajarraco. Ya nos pegó un manotazo. Ahí tenemos como un combo que podemos hacer. Uy, tiene harto alcance. Ese aletazo que pega está simpático. Por lo menos ahí los gatos les pegan su boomerang. Ese aletazo está pero... Vélico. Venga, ahí se enojó. Empieza a tirar su... Uy, lo va a hacer. ¿Tiro el manotazo? ¿Lo vieron? Ah, no. Ahí me pilló en la orilla. ¡No! ¡Sefi! ¡Cuidado! No sé en qué momento tira ese manotazo. Hay que aprender como... ¡Oh! Hay que aprender el... ¿Cómo se llama? Los movimientos. No sé en qué... En qué... Después de qué movimiento tira ese manotazo para adelante. Ahí lo veo, ¿eh? De que es peligroso... Es peligroso. Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó. Oh, está... 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 Con el efecto del... ¿Ven? Lo hace... Creo que lo hace después de que... Se tira de Wata. Oh, me la hizo, me la hizo, me la hizo. Maldito pajarraco. ¡No! ¡No! Maldito pajarraco. Creo que ese ataque con el estilo valiente... Ese, ese mazazo, pega harto. Me da la impresión. Ven a hacer harto ese... Ese uppercut. Lo hace harto. Lo hace harto. Se va, se va. Se va, se va. Me da rabia que me peguen los monstruos. Mira, anda el Valfack ahí arriba, mira. Anda volando. Ese Valfack es un loquillo. Ustedes saben que a mí me cuesta con armas lentes. Yo soy más de armas rápidas. Oh, y hermoso. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo... Para todos aquellos... Que aman de la... De la... ¿Cómo se llama? Oh, se me fue el estilo valiente. ¡Qué guión! Le fue a pegar a Mazabune, fíjense. Me o pique que se pegó. Va. Uy, me dejó en pajarito y apenas me tocó. Ahora es nuestra oportunidad, compañero. ¡Super arte! Oh, se la veía entera. ¡Oh, maldito manotazo! ¡No! ¡No! ¡Despiérteme alguien! ¡Trampero, ven a salvarme! ¡No! ¡Trampero se murió! ¡Mazabune, despiértame! ¡No! ¡Maldito búho desgraciado! ¡Nadie me despierta! ¡Nadie me despierta! ¡Maldito búho desgraciado! 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 Miren, cayó en la trampa ¿Qué es esto? Y todavía no lo puedo dejar en pajarito Uy, que le gusta volar para atrás Oh, ahora me pegáis trampero Y cuando estaba dormido No hiciste nada Te tiraste, pajarraco Ven, cae en la trampa acá Vení, vení Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver No le pegué en la cabeza, pero ¿cómo es posible? Ahí está, toma Toma, super mazazo, épico Toma Toma Mira el trampero, le puso justo la trampa al lado Buena, trampero, grande, papá No se va a olvidar de nosotros, maldito pájaro Lástima que ya trampero no va a poder poner más trampa Pero no importa Tengo mi poción máxima por si acaso Se me olvida que el estilo valiente puede hacer counter Ven, se da cuenta Ah, pero que... No contaban con mi astucia Ah, ese maldito manotazo Todavía no sé cuándo lo tire, cuándo no Poción máxima Y me lo pegó de nuevo en el as Y me lo quería pegar de nuevo Puro spameo Fíjense, me spameó con ese ataque Me tiene de casero Toma No te gustó, no te gustó Lo hace a cada rato ese ataque con lana Me gusta Toma Despierta masa Le llevo justo en la cara Toma Toma Uh, le dolió, le dolió En el culito Pero por qué aparece un ludro Que alguien me explique qué hace un ludro Ahí me tío Remedio Pero como me pega el alazo de nuevo, si estaba super lejos Le estaba pegando a los gatos Pero fíjense el hitbox del alazo Y humanamente imposibles Fíjense, es como el culazo del Plesio No Arranca Sefi Al otro lado No, me pegó un combo Gato animal, me pegó un combo y me tiró para el otro mapa No, me la pegue igual Me pega igual el alazo Tengo que esquivarlo para el lado derecho No tengo otra opción Pensé que iba a seguir caminando Hay que esquivar ese alazo hacia la derecha No hacia la izquierda Hacia la izquierda te lo pega siempre Y ahora se va a juntar con el ludro Lo podré capturar Que hermoso Toma Lo va a finiquitar con el arte Muere, 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 muere Chine Chine No murió No murió No Cuidado Toma Pero si le pasé rozando la frente Vamos gatitos Pégale Le pasé rozando la frente Qué injusticia Ahora sí lo voy a poder capturar yo creo Va a poner la trampa acá Y va a venir hacia mí Venga para acá por favor Sí 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 Una Dos Grande papá Capturado el búho Compañeros Así que en el próximo episodio De este Masajuega Iremos a pelear Contra la variante Del malfestio Pero sí El malfestio Niebla Qué le parece No sé con qué arma vamos a ir Pero vamos a ir Es más hardcore que este Así que Hay que tener cuidado Hay unos bichos raros Uy subimos de rango Rango 90 Vamos Bueno compañeros Despedimos este episodio Bastante contento Porque eliminamos a las bestias Y además Capcom nos dio la noticia De que Se viene Monster Hunter Stories Para occidente Ojalá que venga en español Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio De Masamune Juega Monster Hunter Doble Cross Acá en Masamune TV Chao Que estén bien Y por supuesto Masamune TV También está en las redes sociales Suscríbete a YouTube Sígueme en Twitter Y también en Facebook ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada